Las maniobras de ingreso del ferrocarril por la puerta 5 de la refinería de Salamanca continúan ocasionando conflictos vehiculares al oriente de la ciudad, sobre la calle José Vasconcelos y prolongación Faja de Oro, ya que el tránsito vehicular se ve detenido entre 20 y 30 minutos, lo que genera retrasos laborales, escolares y mayores emisiones de contaminantes al medio ambiente. La vialidad es usada por habitantes de más de 10 comunidades de la zona oriente. La calle José Vasconcelos es una de las calles que más flujo vial regirse en la localidad, sobre todo de autotransporte de carga, usada por habitantes de comunidades como El Divisador, Cerro Gordo, San Rafael de Cerro Gordo, Santa Rita, San Felipe, San José de la Montaña y entre otras, además de trabajadores que entren a trabajar por la puerta 7 de la refinería y a la planta congeneradora de la CFE. Esta situación afecta a cientos de trabajadores y decenas de estudiantes originarios de más de 10 comunidades que pueden llegar a perder un día de trabajo y de clases, a causa de maniobras del ferrocarril y la refinería, pues el paso de su obstáculo es en ocasiones cerca de una hora en la puerta 5. Lo anterior se deriva de maniobras para realizar cargas y descargas, cambios de vía entre otros trabajos, sin un horario específico y de forma impredecible, por lo que los afectados solicitan que se establezca un horario fijo para poder tomar sus precauciones y poder llevar a cabo sus actividades. Una de las alternativas a esta situación es tomar algunos caminos de terracería alternos, no obstante son muy pocos transitados por lo que los automovilistas prefieren esperar el tránsito que aventurarse por otras vialidades. Con información y imágenes de Jesús Acosta y con voz de Jorge Mora para El Salmantino y El Salmantino Radio.